Y con 20 autos nos vamos ya a lo que va a ser la primera carrera. La clasificación fue Cerchi y Bertolini para la primera fila, BMW y Maserati. Mercedes-Benz estará en la segunda fila completa con Herbert y Luigi Ferrara. Per Guidi debutando con el Maserati está en el quinto lugar, mientras que Cristian Montanari con el BMW número 21 está sexto. Tomás Biaggi y Franco Cini estarán en la cuarta fila. En la quinta fila, Vigoli y Gabellini, Armetto y Tramantozzi. Romagnoli, Cherut, Hidromedali, Cesari, De Giacomo, Miceci, Pindari, Linozzi y Ascani estarán de ahí en adelante. Y ya vamos a la largada. Cerchi me parece que perdió la primera posición respecto de la Maserati de Andrea Bertolini. Johnny Herbert que también quiere mandar por afuera. Atrás de ellos viene Luigi Ferrara ya, un pelotón muy juntito. Afortunadamente tenemos piso seco en esta primera presentación del Superstars en Donington Park. Primera carrera del fin de semana para un campeonato que está muy peleado. Especialmente entre Mercedes Benz y BMW. Aunque el trabajo que ha hecho la gente de Maserati Corse ha sido realmente importante. Y tienen dos autos realmente muy buenos. Me parece que ahí Romagnoli fue a parar afuera. Alguien lo atendió. Y tenemos un participante menos. Uno de los grandes, uno de los que habitualmente anda adelante. Compañero de equipo de Luigi Ferrara. Lamentablemente hasta acá llegó por lo menos esta primera parte de la carrera para él. La punta es para la Maserati de Andrea Bertolini. Que me parece que ya ha hecho una diferencia importante respecto de Johnny Herbert. Tercero está Cherky. Cuarto está Luigi Ferrara. Un crisol de marcas en la punta del Superstars en Donington Park. Serán 16 vueltas para esta primera parte. Con autos de 5 listos de cilindrada. Donde realmente creo que la gente de Superstars ha hecho un muy buen trabajo equilibrando las distintas marcas. Por ejemplo, Audi que no está presente en estas fechas corriendo con tracción integral. El Jaguar con Supercharger. La gente de BMW con menos cilindrada. Pero con un auto súper potente y con un chasis súper efectivo. La gente de Mercedes Benz. A la que por ejemplo para esta carrera le han puesto restrictores. Para que no se escapen en la punta. Teniendo en cuenta que es un circuito en donde la MG 63 seguramente sí les haría muchísima diferencia. Max Pigoli que viene bastante retrasado en el pelotón. Pero yendo hacia adelante. Y el Chevrolet Lumina que siempre es protagonista. Pero volvamos a la punta. La punta que sigue siendo para Andrea Bertolini. Johnny Herbert viene segundo. El segundo cómodo y la lucha entre Cherky y Luigi Ferrara tal vez le dé un poquito de oxígeno a Johnny Herbert para irse o para cuidar sus neumáticos. Un poco más lejos Pierre Guidi siguiendo a Montanari que ha hecho una parisía realmente muy buena dentro del Superstars. Pero la sal y la pimienta de esta carrera, la primera del fin de semana, está aquí del segundo, tercero y cuarto. Con un Cherky que está defendiendo la posición a capa y espada. Viene de hacer dos terceros puestos en la carrera anterior que vimos en Portimao. Este bellísimo circuito inglés en el que estamos hoy. Alguna vez dije cuando transmití al BTCC allí a principios de la década del 2000. Que a mi juicio, más allá de que puedan estar algo obsoletos en cuanto a seguridad. El dibujo de los circuitos ingleses me parece que es de lo más lindo que existe en el mundo. Y ahí va Luigi Ferrara tratando de pasar al BMW. Bloqueó un poquito, fue de trompa. Vos viste como el neumático estaba más doblado de lo que quería doblar el auto. Con lo cual Cherky me parece que tiene un poco de oxígeno. Por lo menos por un par de vueltas. Mientras tanto Montanari también lo ha pasado Luigi Ferrara y Pierre Guidi que está debutando con el Maserati. Está ahí nomás lo mismo que Francesco Cini con el Jaguar. Un auto al que le falta limar un poquito todavía para que sea protagonista firme en todas las carreras. Se toquetearon el Jaguar y la Maserati en un toque que fue absolutamente involuntario. Cuando Cini quería sacar el auto atrás de la marca del Tridente. Le devolvió la posición. Atrás de ellos vienen los dos BMW oficiales. El campeón Tomás Viaggi y Stefano Gavellini. Se ha armado un muy lindo pelotón atrás de los tres primeros. Con lo cual seguramente tendremos muchísima acción en pista de acá al final. Sigue avanzando en este caso Tomás Viaggi al lado de Franco Cini. Tratando de hacer en pista lo que no pudo hacer en clasificación. Y a Francesca Linozzi que a veces se le complica para llevarlo por lo gris. En este caso se ve que el auto evidentemente tiene alguna depuesta a punto. Sigue la presión de Montanari sobre Luigi Ferrara. Después del pequeño desliz cometido recién por el Mercedes azul. Y deberá poner toda la potencia del Mercedes en el piso. Pero maltratar un poco sus neumáticos. Que es el punto débil hasta acá de los Mercedes. Por lo menos en las carreras que han parado siempre ha sido por algún neumático. Lo mismo que las Maserati. Con lo cual los pilotos tienen que ser sumamente prudentes al momento de usar el auto. Al momento de pedirle la potencia. Al momento de pedirle que doble. En definitiva, la punta sigue siendo para Andrea Bertolini. Que ha hecho una diferencia notable. Johnny Herrick luciéndose de local. Cherky luciéndose como Paul Sitter. Pero logrando un podio más. Es el tercero consecutivo. Ya ha hecho una diferencia tranquilizada también Luigi Ferrara. Que ganó en Monza este año. Que fue subcampeón el año pasado. Que viene punteando el campeonato de este año. Con lo cual tenemos una carrera realmente muy atractiva. Más allá de que la punta se ha separado un poco. Seguramente la televisión enseguida nos estará mostrando lo que es el pelotón del sexto para atrás. Montanari viene atrás de Luigi Ferrara. Ha perdido terreno respecto al Mercedes Benz. Pero se ha estabilizado muy bien en el sexto lugar. Lo mismo que Pierre Guidi. Que está debutando con esta Maserati de Maserati Corse. Franco Cini. Y por supuesto Tomás Biaggi. Que está tratando de recuperarse de lo que fue una clasificación realmente muy pobre. Para lo que nos tiene acostumbrados el italiano del equipo de Roberto Ravaglia. Ya está sobre el Jaguar. Simplemente me parece que es una cuestión de tiempo. A que Tomás Biaggi se haga de esa posición. Aunque el Jaguar tiene muchísima potencia. Y Franco Cini sabe lo que tiene que hacer entre la butaca y el volante. Lo demostró el año pasado cuando corría con el Mercedes Negro. Y era protagonista todos los domingos. Este año con un auto que todavía está subdesarrollado. Le cuesta un poquito más. Y Sabedor. Que es preferible ceder ante la presión. Pero asegurarse los puntos. Le deja el lugar a Tomás Biaggi. Que en este caso va para adelante y se hace del séptimo lugar. Pero aún a un auto que está en inferior de condiciones. Si le regalás un poquito cometés un pequeño error. Algo muy raro en Tomás Biaggi. La cuestión es que ahora nuevamente está séptimo. El Jaguar. Por pocos metros nada más como vemos. Porque Tomás Biaggi enseguida recuperó la punta. Y ya está ahí nomás Fabrizio Armeta con el Chevrolet Lumina. Que no está siendo gran protagonista hoy. Que le faltan, como decimos aquí en la Argentina, 5 palpeso. Para ser definitivamente protagonista todos los domingos. Quien se está quedando un poquito. O por lo menos está regulando. Es Andrea Bertolini. Porque a Johnny Herbert se le han venido las barbas. Andrea Bertolini que también debe estar regulando el consumo de los neumáticos. El piloto que es sensible se da cuenta al momento de doblar. Pero también se da cuenta por lo que transmiten los neumáticos a través del volante a sus manos. Si los neumáticos vienen lastimándose o no. Y es el caso obviamente de este Andrea Bertolini. Que viene regulando la diferencia a pocas vueltas del final por el espejo. Bertolini con Maserati. Johnny Herbert con Mercedes. Dos nombres importantísimos del automovilismo mundial. Haciendo la punta. Regalándonos esta victoria. Tercero va a ser Alberto Cherky. Con 19 años subiéndose por tercera vez consecutiva al podio del Superstars. Cuarto fue Luigi Ferrara. Sumando puntos importantísimos por este campeonato. Termina aquí esta primera carrera del fin de semana. Con el testimonio de los ganadores. Nos iremos al corte y veremos enseguida la segunda del día. Bertolini, Herbert Cherky. Ferrara, Montanari muy bueno. También lo de Pierre Guidi. Tomás Biagi, séptimo. Cini, octavo. Armeta y Pigoli. Los diez primeros. Sí, un circuito muy importante. Un apuntamiento importante para nosotros. Porque después de la desfortuna, llamamos la desfortuna de Portimao, donde pudimos vincen. Nosotros necesitamos puntos para quedarse en la lucha por el campeonato. Entonces, 20 puntos en la primera carrera. Son importantes, estamos aquí, pero las garras en Superstars son siempre muy chiusas. Lo habéis visto. Los últimos tres giros eran un poco en dificultad con las gomitas en el posteriori. Entonces, en la primera carrera, Johnny estaba ahí, con las gomitas en mi espalas. pero es difícil de controlar el peso. Pero en general es muy consistente y espero que pueda hacer un poco de cambio y hacer un poco mejor.